Muy buenas a todos tecnópatas y amantes de la tecnología, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Nate Gentile y hoy vamos a hablar del Sabre 15 de Gigabyte. Como he mencionado alguna vez en otros vídeos, en cuanto a calidad-precio, los portátiles no son siempre la mejor opción. Sin embargo, mucha gente por portabilidad, para poder llevarlo de casa al trabajo, a la uni, en sus viajes y situaciones similares, prefiero un portátil antes que una torre. Este año, en el CES, la conferencia de Las Vegas, donde las mayores marcas presentan sus productos de electrónica más punteros, pudimos ver una nueva oleada de portátiles de gaming un poco más asequibles y sobre todo enfocados a un tipo de jugador que no busca tanto esa estética gamer tan marcada. Una de las estrellas fue este Sabre 15, un portátil de gaming de menos de 1000 dólares, aunque ya sabéis cómo funciona aquí en Europa, aquí el portátil gira justamente sobre los 1000 euros. Desde luego, este portátil tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, hay cosas que me han gustado mucho y otras que no tanto. Vamos a empezar por las cosas buenas. Su pantalla es de 15,6 pulgadas, panel IPS 1920x1080p. Es un tamaño perfecto para consumo de multimedia y gaming. A partir de este tamaño ya empezamos a comprometer un poco su portabilidad, por lo cual los 15,6 pulgadas son lo ideal. La gráfica es una 1050 Ti. Es la gráfica más barata de la serie 10 con la cual podemos jugar a juegos con gráficos altos a 60 FPS. Obviamente, no todos los juegos rinden igual, pero vais a poder jugar a casi todos los juegos en alto a 1080. El procesador que tiene es un i7-7700HQ. Tiene una frecuencia de entre 2,8 y 3,8 GHz con Turbo Boost. En cuanto a estética, un punto muy positivo es que comparado con la mayoría de laptops pensados para los jugadores en este rango de precio, este tiene una estética mucho más sobria y elegante. Es totalmente negro y no tiene ningún toque rojo que indique que se trata de un portátil para jugar, como muchos otros. Sí que tiene algunas curvas, pero se ven muy bonitas en mi opinión. Tiene una muy buena selección de puertos, la verdad, por lo cual es un gran portátil para multimedia, con dos puertos DisplayPort, un HDMI 2.0, USB-C, USB 3.0 y lector de tarjetas por un lado, mientras que en el otro lado tenemos una entrada de micrófono, salida de auriculares y dos puertos USB 2 y 3. Sin embargo, aquí encontramos uno de los primeros puntos negativos, los dos puertos USB que están en el lado derecho. En esa exacta posición donde están, pueden resultar molestos para la mayoría de jugadores que quieran utilizar un mouse y sean diestros. Otro problema también es que en esta parte derecha también tenemos la salida de aire de la tarjeta gráfica, por lo cual vamos a notar un aire bastante caliente en la mano. Me gusta mucho el teclado, la verdad. Su tacto es muy bueno. Es un teclado de chiclet que tiene 2 milímetros de acción. La estética, sin embargo, no es de mis preferidas. Por ejemplo, la tipografía no es que me guste mucho. Tiene una buena retroiluminación RGB, eso sí. El touchpad, sin embargo, no es de mis preferidos. Aunque rara vez he visto un portátil que no sea de Apple con un touchpad decente. Sin embargo, bueno, se deja usar. Con un poco de costumbre podemos trabajar con él sin problemas. Vamos a instalar el software. Tiene un software que... ¿Clevo? ¿El fabricante de portátiles es Clevo? Parece ser que este portátil no ha sido diseñado y posiblemente tampoco fabricado por Gigabyte, lo cual se conoce como un rebranding. Tras comentarlo con mi contacto en Gigabyte, me ha confirmado que no ha sido diseñado por ellos y realmente se parece muchísimo al Clevo N855HJ. A pesar de no haber tenido confirmación por parte de Gigabyte de que esto es así, ¿podemos comparar las imágenes del Clevo tanto en su interior con el interior de este portátil? Los puertos son los mismos, están en el mismo sitio, los altavoces lo mismo y este no es el único caso, también ha sido comercializado como Sager NP-5855 y también adoptado por Origin PC como el EON15S. Vamos, que varias marcas han adoptado este diseño como su portátil de gama baja de gaming, lo cual dice mucho de él realmente. Si varias marcas decidieron comercializarlo bajo su nombre es porque sin duda es un portátil que ha salido muy bien. Bueno, ya que lo hemos abierto os voy a contar un poquito que tenemos en su interior. Aquí como podéis ver tenéis los dos disipadores con sus tubos de cobre que corresponden respectivamente con la tarjeta gráfica y la CPU. Nos trae de serie un módulo de RAM como he mencionado antes con 8 GB que es el que podéis ver aquí. Tenemos otro slot por si queremos rellenarlo con otro módulo más adelante o en el momento de la compra, como queráis. Tenemos aquí abajo los dos pequeños altavoces que la verdad que no suenan demasiado bien y por otro lado tenemos los dos discos duros. Uno es un M.2 de 100 GB y el otro es un disco duro clásico de 1 TB. Vamos a hablar un poco de juegos. Juegos ligeros como Overwatch, Counter Strike y League of Legends funcionan de maravilla. Vamos, con este tipo de juegos no vamos a tener ningún tipo de problemas para superar los 90 FPS. Con juegos con requisitos medios como Doom, GTA V, se pueden jugar en gráficos altos a 60 FPS sin ningún tipo de problemas. Mientras que juegos con requisitos muy altos como por ejemplo Rise of the Tomb Raider, Battlefield 1, The Witcher, podremos jugarlos a gráficos medios, medios bajos para tener unos 60 FPS estables. Es lo normal para este chip gráfico realmente y lo correcto para un portátil por el precio que estamos pagando. El recién salido Prey funciona de maravilla con gráficos altos. Si los ponemos al máximo en algunas ocasiones bajan de los 60 FPS pero la verdad que se mantienen bastante bien. Un juego que jugué extensamente en este portátil es el Dishonored 2, que es un juego que en PC la verdad no funciona muy bien. Pide demasiados requisitos para lo que es su aspecto gráfico, o sea, no está muy bien optimizado. Este juego funciona muy fluido en gráficos medios. Este procesador gráfico rinde muy parecido al 970M de Nvidia de la generación pasada. No está nada mal la verdad. La ventaja que tiene respecto a otros portátiles de esta gama es que es la versión TI. Mientras que la competencia suele venir con una 1050, en este portátil tenemos una 1050 TI. La diferencia es ese pequeño empujón que le hace falta para que realmente sea un procesador válido para gaming. El lado negativo que tiene para mí este portátil es su calidad de construcción. Estando acostumbrado a portátiles de gama alta que giran, bueno, también sobre el doble de su precio, el plástico de la carcasa, el touchpad, la estabilidad, se me quedan un poquito cortos para lo que son mis requisitos. La buena noticia es que todo lo que este portátil recorta en lujos lo invierte en rendimiento. Es un portátil ideal para jugar incluso a juegos competitivos. No os olvidéis que siempre podemos conectarle una pantalla de 120-144 Hz, un teclado y un ratón de gaming. Podríamos usarlo como torre para jugar y luego simplemente desconectarlo para llevarlo a la oficina, a la uni, a la biblioteca o incluso para jugar desde la cama. Sobre todo porque para ser un portátil de gaming la verdad que es muy portable. Mirad, este es su cargador. Tampoco es que sea pequeño, pero no es demasiado grande para ser un portátil de gaming. El portátil en sí pesa unos 2,5 kilos, lo cual no es mucho. Y tiene un grosor de unos 26 milímetros, lo cual está muy, muy bien. Ideal para llevarlo en la mochila. Está claro que no es un ultrabook y tampoco es el portátil más fino del mundo, pero recordad, es un portátil de 1000 euros para jugar. Me recuerda un poco a los muscle car americanos, el héroe de la clase media. Un portátil que no es ostentoso en sus acabados, no tiene todos los lujos a lo mejor de un Mercedes o un BMW, pero cuesta la mitad y es parecido en potencia. Y con esto llegamos a la conclusión final. Si no os importan mucho los acabados y tenéis sobre unos 1000 euros para gastaros en un portátil de gaming, este es una muy buena opción. Así que nada chicos, espero que os haya gustado esta review. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dejadme una manito para arriba, suscribiros a mi canal y si queréis saber más sobre el tema de las temperaturas de los portátiles, os dejo linkeado aquí arriba un vídeo sobre por qué se calientan los PCs. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!